La Primera Autoridad Comunal, Jaime González Ramírez, informó a los vecinos del sector de Hidahue sobre la construcción de una multicancha en un terreno municipal colindante con la capilla del lugar, el que además contempla iluminación y mejoramiento de áreas verdes. El esperado recinto se empezará a construir en los próximos meses y estará al servicio de la comunidad antes de fin de año. En otras actividades, el alcalde Jaime González Ramírez entregó al Club Deportivo Tahuatahua un moderno tractor para el corte de césped de la cancha del sector, lo que permitirá mejorar la calidad del pasto y el tiempo utilizado en la mantención del lugar. Bueno, así es, hoy día muy contento visitando Viña Tahuatahua, donde yo crecí como niño, donde jugué en este club, saludar a los amigos de la infancia y felicitarlos porque ellos postularon a un proyecto municipal. Fue un aporte de 500 mil pesos y ellos pusieron la otra parte, que fueron más de 600 mil pesos, un millón y tanto les costó el tractor, que les va a permitir mantener esta cancha que está en muy buenas condiciones, pero que el gasto que ellos tenían, más la continuidad del corte, les va a permitir mantener una cancha en buenas condiciones para ellos y para recibir a todos los clubes de nuestra comuna. Así que, mis felicitaciones y contentos por este logro, que espero que la mayoría de los clubes vayan dando estos pasos para mejorar su funcionamiento. Así vamos a poder tener la cancha en buen estado, con el césped corto y para hacer un buen fútbol. Estamos felices por el tractor. Sí, ahorra dinero por cortar, está ahorrando con la mitad en el presupuesto, está ahorrando la mitad y tiempo también, porque antes cortábamos con una máquina chica, llevamos cuatro horas, ahora son dos horas nomás que se demora. Nunca hemos recibido ayuda, ahora gracias al señor alcalde Jaime González, que tenemos este trastol y a la oficina de deporte. En la sede vecinal de la población Manuel Ford, se llevó a cabo la celebración del tercer aniversario del club deportivo de esta población. A la celebración asistió la primera autoridad comunal, Jaime González Ramírez, quien además entregó implementos deportivos para la institución. Bueno, es reconfortante que venga el alcalde a darnos un apoyo. Es bueno. Lo otro, bueno, partimos como algo pensando en la juventud. Gracias a Dios se nos ha dado todo. Ya es un tercer año y ojalá Dios quiera que sean muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.